Ya le traje a tu hijo todo mi equipaje Mis heridas también, mi dolor para que me sale Dile que me adelante el favor Le dijiste no hay vino en aquella boda ¿Qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Haga lo que les diga el Señor Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Dile que yo soy nada y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia La Madre de Dios, tu vida en hermosa Dile que lave mi cuerpo con su sangre preciosa Ya no quiero estar muerto, ya no Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Dile que yo soy nada y que el vino se acaba Dile que necesito Dile que yo soy nada y que el vino se Fue merrillada Dile que yo soy nada y que el vino se acaba No quiero ser nada y que el vino se siente ¡Gracias! 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 Llegando mi hora, hagan lo que les diga el Señor, intercede por mí, Madre Santa, intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada, y que el vino se acaba, dile que necesito su gracia. La madre de Dios, tu virgen hermosa, dile que lave mi cuerpo, con su sangre preciosa, ya no quiero estar muerto, ya no, intercede por mí, Madre Santa, intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada, y que el vino se acaba, dile que necesito su gracia. Intercede por mí, Madre Santa, intercede por mí, Madre buena. Intercede por mí, Madre Santa, intercede por mí, Madre buena.